La importancia de estos espacios es la construcción de las verdaderas necesidades que tenemos como sector educativo desde las diferentes dificultades que vivimos en nuestros territorios. Los estudiantes llevan décadas movilizándose, argumentando el porqué de las modificaciones que se plantean y pues ese es el momento justo, adecuado para que esto se haga realidad. Así que en este espacio lo que hicimos fue unas mesas de trabajo para recoger las conclusiones y las visiones de lo que piensan los sectores de la comunidad universitaria de los llanos orientales sobre cómo debe ser la ley de educación superior para Colombia. En esta ocasión también los jóvenes han dado su percepción acerca de lo que sería una reforma integral a la ley 30 de 1992 con consideraciones sobre mayor autonomía para las instituciones de educación superior pero también haciendo algunos ajustes en el modelo de gobernanza de las instituciones de educación superior pública. Debe contemplar esos elementos que nos permiten decidir que las instituciones de educación superior en su conjunto van a articularse mucho más con la sociedad colombiana en perspectiva de desarrollar las fuerzas productivas del país. Hay que fortalecer el desarrollo de ciencia e investigación en el país pero que de manera especializada pues se siente en resolver las problemáticas de la sociedad. Colombia potencia de la vida.